Estos, que no están haciendo nada. Ahorita, no, ahorita te van a hacer nada. No le trae su número, su patrón, del chaco. ¿Del muy? Ajá. Ha de estar ahí, allá atrás, vaya. Vaya ahí. Ya se fue. Ya se fue. Porque él vive acá abajo por el bambi. Sí, acá arriba, pero es nada macho, se pasa. Sí, pues si no están haciendo nada. Cuando se les habla, cuando hay una emergencia, que se meten a robar ahí es cuando deberían de llegar los cabrones. Sí. Y toda la gente. Y toda lo avienta. No sean encajosos. No hacen nada ahí. No, 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 están ahí parados. No los jalen. Ey. Y luego ahí están de chillones. Hinchos policías ojetes. Y vienen quemando yendo como si de veras estuvieran haciendo algo. Sí, sí, ahí apúntalo. Sí, sales bien bonito. Luego no estén de pinches chillones. No se le hagan algo. Que los matan, cabrones. Culeros. Ches puercos. Salgo bien. Sí, salen bien. Pero acaban de pasar con sus cervezas, pobrecitos. Ajá. Les están pegados. A los templados. Nada más estaban ahí sentados. No manches. Estaban ahí sentados. No hacen nada. Y yo no se quieren. Cuando se les habla, salgo bien. Hijo de su puta, mamá. ¿Qué es o qué? Te voy a sacar capoto. Como si de veras. Ay, qué oso. No, al resumen de viaje al lado. Gracias.